Hola gente bonita del DF, ¿cómo está? Número uno, esto no lo ves solo gente del DF, así que hola gente de México. Dos, los del DF no son bonitos. Bueno, yo soy Keith y el día de hoy vamos a hablar de una declaración del señor vicepresidente de Capcom Estados Unidos, Christian S. Benson. Yo la leí ayer y dije, ok mira, estás mal. El punto aquí es que Christian S. Benson dijo que Mega Man tiene un problema y ese problema es que tiene demasiados spin-off. Hasta ahí yo no estoy tan en desacuerdo. Primero, sí es un problema que tenga demasiados spin-off. ¿Cuál es el Mega Man de verdad? Para empezar, está Mega Man y Mega Man X, que es digamos lo canónico dentro de la historia de Mega Man. Pero también hay un buen de Mega Man más. Está Mega Man Legends, está Mega Man Battle Network, que es otro tipo de Mega Man. Está Mega Man Command Mission, etc. Sí, hay muchos juegos donde ha participado Mega Man. Entonces lo que, Christian S. Benson dice que esto confunde a la gente, que no saben cómo vender, no saben si esto fue bueno para la marca Mega Man. Pero yo me pregunto, ¿es culpa de Mega Man? Nah. Es culpa de Capcom. Capcom empezó a sacar juegos de todo de Mega Man. Empezó a saturar el mercado, empezó a meter a Mega Man aquí, Mega Man allá. Mega Man estaba en los juegos de pelea de Capcom, sí, pero ya fue como que el colmo cuando salió en Mega Man Steel Fighter X Tekken, que era la portada de Mega Man 1, así todo gordo y feo. Y recordemos que el año pasado cancelaron dos juegos de Mega Man, Mega Man Legends 3 y Mega Man Universe. Este juego que iba a ser como que una especie de Little Big Planet de Mega Man. Bueno, pero el punto es que Capcom estaba prostituyendo demasiado a nuestro amigo de Plutón y Azul. Y ahora resulta que es culpa de Mega Man. No, no es culpa de Mega Man, en realidad es culpa de Capcom. Yo a mí me gustaría ver Mega Man, pero efectivamente Mega Man canónico de ese... Ah, me faltó Mega Man 0 también, que es un spin-off. Me gustaría ver muchísimo más de la saga real de Mega Man. Sacaron Mega Man 9 y Mega Man 10 en un ambiente retro descargable para diferentes consolas. Está bien, está bien, o sea, como chiste estuvo bien porque hasta mal hicieron las portadas y todo. Pero el juego era bueno también, es cierto. Pero queremos algo serio, queremos que Mega Man vuelva de manera normal, de manera seria, que le dediquen su tiempo a desarrollar un juego decente de este sujeto. Bueno, banda, yo los dejo. No sé qué opinan ustedes de esta declaración de Christian Svensson. Si creen que ya son demasiados Mega Man, si creen que debería de continuar con más spin-off, ustedes decidan, ¿no? Lo leo aquí en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos el día lunes con más noticias de videojuegos. Yo soy Kit, gracias por suscribirse en este canal y por seguirme en Twitter. Buenas noches, nos vemos. Bye. Buenas noches.